Música Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y aquí estamos en esta continuación de Resident Evil 2 Yo estoy tratando de llegar a otro lado, aquí está, bueno, ¿qué tengo que hacer? Joder, jodime, que ¿a dónde tengo que? Que tengo que poner esta esfera, pero no, que no callo donde sale, o sea, jodime Que, que, que dame una ayuda, juego, que, que nos doy Bueno, la verdad es que no sé para dónde ir, voy por acá arriba Otra vez Acá hay otra caja fuerte, o había 7, vamos a ver si es la misma Ah, voy a hablar Vamos a ver si es la misma 7, izquierda 14, derecha No, de verdad es que no me acuerdo, déjame ver el mapa Jajaja Era 9, 15 y 7, 9 15 9 15 Y 7 No, no es Hay que buscarla Hay que buscarla Jolines De esos momentos en los que se te está acabando la pila Si Definitivamente, si se me está acabando la pila Y, déjenme, permítanme, porque se me acabó la piloria Y es momento de hacer cambio de pila Y es momento de hacer cambio de pila Pero No va a tardar mucho No va a tardar mucho Uso pilas Doble A Ahorita las cambiamos de volada Aquí va el negativo Aquí va el positivo Ponemos la respectiva tapita Prendemos el control Ahí pegamos Y listo Sigamos jugando Bien Tenemos dos caminos Vamos a ver si por acá podemos hacer algo Aquí había entrado yo Por Lo del brazo De este tipo Y no sé qué otras cosas Nada Y bueno Creo que ya era todo en mi lugar Luego me vine para acá Y aquí ya se cerró Y necesito una manivela Vamos a ver si podemos hacer esta No Yo creo que ni esta No Una manivela para poder subir Y poder pasar Es básicamente El juego es esto Ya me elimine a uno Ni vida Toma papá No hay nada más Porque tienes una idea Con quien te metes Aquí hay un hombre Porque recuerden que explotó Que hubo Que hubo Que hubo No sé si puedo avanzar Por aquí No Porque está lo del helicóptero ¿Cuántas balas tengo? Bien Ya no tengo balas de pistola Así que hay que tener Cuidado Ahora si me la llevo El sistema Es que se mató Sigue con vida A ver cosito Bueno, vamos a abrir la puerta Uh, tamales Me gasté la bala a los wey Y no me da nada, vamos a dejar aquí dentro Me acuerdo que me cayó una lluvia de zombis Aquí están todos Y de alguna manera me libré de ellos De hecho aquí fue donde estaban los otros zombis Pero pues tampoco hay nada que me den aquí Ahí tapamos esa ventana Pero aún así se metieron estos tipos Aquí Sharmondesman A ver déjame ver el mapa Yo estoy ahí Vamos a ver aquí, creo que hay cosas Que dejé Escucho como cae un Zombie Vivo Ah, ya lo vi Bueno, lo que viene Y le doy su A ver A ver que me lloron Polvura También había También había Más polvo para estar en el cuerpo Vente 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 Tú vente Tú vente Ahí Ahí lo llevas Ahí lo llevas No, no, no Pa' acá No, no, no Ah, ya lo que pasa Vente No, no, no No, 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 no Me dijo que aquí había algo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, ya la vi. Bien pólvora. Ok, se queda al fondo. Ahí ya no hay paso. Vamos a meternos al mapa porque... Estaban... Estaban... Estaban los tomatitos... A ver... Déjenme ver. Yo salí de la vigilancia. Me metí por ahí. Pero no fui a los dados. Bueno, voy a ver por acá. Sería por lo que veo. Vientos. Para tapar ventana. Y... Vientos. Pólvora. Pólvora no. Balas. De pistola. Lo cual me ayuda. Para no sentirme abandonado. Ok. Sí, vamos bien. Así que veo un camino por acá. Pero ese camino es regresar al hobby. Al lobby, perdón. Oficina. Este... De ahí vengo, ¿no? Técnicamente de ahí vengo. A ver otra vez. Sí, de aquí vengo. Ok, ok, ok. Ok. Nomás era para confirmar. De aquí doy la vuelta a la oficina. Llegó a esta puerta. Llegó a esta sala de prensa. En la cual ahí está este tipo. Mierda. Mierda. Qué raro. Oye, eso sí da miedo, ¿no? A mí me da miedo que... No los puedo matar. Joder, un escopetazo. Ya no hay nada aquí. Ya no sé ni por qué me metí. Para desperdiciar balas. Uy, cabrón. Un chivo ojito. Ya esté, ¿dónde estoy? Vamos a los lavabos que están a la derecha. Sí. Ya seguramente no hay nada. No sé por qué se llama lavabos. Como bien le pudo haber puesto baños. Y ahora el problema va a ser de que... Este buen me va a estar esperando. Bien, entonces hay que dar todo. Ya no hay nada, te juro, te juro que si te sacas los gritos de este juego, por no verme grosero. Cuarto de región, no, pues de aquí vengo, si, es un lugar de toda la vuelta, pero, no no me vieron nada, nada interesante, carayos, carayos, díganme que tengo que hacer, no digan nada, ya entre que la cosa esta. Y voy a dejar la pólvora de calidad amarilla, voy a dejar la pólvora, me voy a llevar cuchillo, no sé para qué, me voy a llevar la batería, no sé para qué, es que no sé si hay algo más, munición de magnum, pólvora, ya ve, no, ya tengo todo, si alguien me sabe decir que tengo que hacer, por favor, se lo agradecería mucho que me informara. que me notifiquen, depósito de seguridad, cuarto de guardado, eh, a ver, es aquí no me salen las, tipo de las llaves, ah, si, no, si, a ver que llave tengo, tengo una llave rock, como de diamante, o algo así, no sé la de aquí del almacén de las sábanas, esta, yo creo que si es esa, a ver, déjame ver mi inventario, vamos a ver, estaba en el, en el segundo piso, pero no, porque yo intenté, yo intenté entrar, es donde me salió el, el Hunter, o el WGS, se, y no, no pude abrirlo, a ver, el gato mecánico, tampoco, caja fuerte, tampoco, ranura de la manivela, tampoco, o sea, en el segundo, en el primer, en el segundo piso, no hay nada, a ver, sala principal, almacén, este balcón, que no sé si ya ha entrado ahí, que había, barricada explosiva, es que, ah, no, pero es que si, no, no he entrado ahí, porque me voy a la biblioteca, y este, no sé, no sé cómo hacer la barricada explosiva, vamos a, a ver en la primera planta, otra vez, otra vez en Mapuchis, Mapuchis, creo que toda la, está, todo este piso, ya está, a excepción de esta, que puerta cerrada, que está, a ver, déjeme ver, para allá no puedo entrar, este, lavabo, solamente esta, pero está cerrada ahí, ah, ah, aquí es cuarto de la, de, revelado, depósito de seguridad, son los que me faltan, de ahí un frío, ya está todo, eh, puerta encadenada, puerta cerrada, no hay más, es que no hay más, no hay, no hay otra forma de, de que en el primer piso sea, sea la situación en el segundo piso, este, sala de emergencia, pues ya pasé por ahí, caja fuerte, sí, ya pasé por ahí, pero no hay, no hay más de este lado, y del otro lado está la, el gato mecánico, que no sé, y nada más, pues vamos, vamos a hacer la última, la última vuelta, ya que ya vemos, porque la verdad es que no, ya nos metimos, de ahí, ya nos metimos para acá, se supone que hay una puerta, pero, está cerrada, de este lado no hay paso, aquí al fondo pues no lo dudo mucho está lo de la ventana porque no puedo regresar ok la puerta cerrada la armería y aquí me regreso a donde voy no voy a la voy a las escaleras solo que me meta por la otra puerta y de toda la vuelta pero creen a ver vamos a intentarlo donde la creo que era aquí no en frente en frente en frente todo esto para que no hay nada que tengo que no investiga y estaba te vas como lo quito va ahí va por acá hoy entramos no y en vez de irnos por allá me voy a tomar la vuelta por acá realmente no me gusta la idea pero bueno un tal de complacerlos a ustedes no voy a hacer pero qué no morda y la chuta ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué? Mierda. Ese ruido no me gustó. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Un momento espantado. Un momento espantado. Los nervios a tope. No tengo sangre. 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 Tengo de allá. Pero... Ahí topo con pared. Pero aquí ya lo puedo romper con las pinzas. Vientos. Aquí me dan. Un dispositivo electrónico que le vamos a combinar. Y es el detonador para ir a la parte superior. No tengo sangre por su madrecita tanta. Genial. Genial. Venme balas. Venme balas. No, no. Flash. ¿Dónde vas, güey? No. No. La verdad es que no quiero desperdiciar esa sangre. ¿Dónde estamos? Sala de operaciones. Vamos a ver si podemos abrir esa puerta. Oh. Muy bien. Ok. Ok. Vamos. Vamos a regresarnos. Vamos a parla hasta aquí, chavos. Tengo que regresar. Para subir al último piso. De hecho, por ahí llego más rápido. Tengo que tomarme la... La medazana. La planta. Porque la verdad es que no... Estando en esta... Posición, no voy a llegar muy lejos. Entonces, me echo la planta. La roja. Coger. Voy a llevar otra granada cegadora. A ver si... Eso. Y así. Dejen combinarlo. Esta con... No. ¿Cómo que se va a mirar, güey? Combinar con esta. Y creo que ya es todo. Este me lo voy a echar. De una vez. Bien. Vamos a guardarle. Y nos vamos a quedar hasta aquí, chavos. Yo me despido. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches. En este juego de... Miedos de Resident Evil. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Felices juegos. Chau. Chau. Tres. En hambre en esta... Un 말을 especial. No inquisito... Cuatro le Actually. En hambre en este video... Ya o Áng tira unfolding...